¡Ahí! 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 Dispuesto a que Dios haga su honor. Como todo esto, nosotros lo consagramos a la Virgen. Ella es la que lo hace todo y la que le da gloria a Dios. Nosotros solamente colaboramos. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Con estos actos de boost. Rekirar. Gracias por ver el video. ¡Ahí! ¡Ahí, Dios mabe! ¡Ahí! ¡Ahí! Porque el año que viene seguimos con la venuda de Dios y lo haremos mejor todavía. Y estoy muy agradecido con todas las comunidades y con toda la gente que nos ayudó. Estoy muy orgulloso de la gente que me sigue. Podemos hacer cosas muy grandes cuando estamos con Dios. Y que Dios me los bendiga. Amén. Amén.